Si tanto duda de mí, pues lo mejor es que me vaya de la hacienda. ¿Te confieso algo? En algún momento pensé que usted y yo podríamos tener algo más en serio. Soy una tonta por pensar que él todavía podía sentir algo por mí. Por eso créeme cuando te digo que yo amo estas tierras. Y ahora que tú estás aquí, lo son todo para mí. Ya, Santos, porque ya sé que se enamoró de Valentina. Es mejor que no pensemos en él, hubiera y ya. ¿O está celoso? No tendría por qué estarlo. No, no, a lo mejor sí, no sé. Usted ya está con Valentina y yo soy libre de seguir con quien quiera. Cada que lo tengo cerca, siento que todavía hay algo. No sé cómo explicarlo, pero cuando nos vemos siento que él me ve igual. Es que así es el amor. ¿Qué pasa, padrino? Hijo. Es que yo me enamoré de María Teresa. No intentes con un miedo venir a tapar el sol No intentes ser más fuerte que la paz y que la muerte Pero ese imbécil se atrevió a hablar más de esto. ¡Esto no es una justificación! Dijan lo que digan de mí. Así no resolvemos las cosas aquí en La Esperanza. Santos. Está feliz con Valentina. Deje las cosas como están. Yo ya entendí que el amor no es para ti. No diga eso, no diga eso, por favor. Pero usted siguió adelante sin mí. Pues lo más importante para mí es olvidarme de Santos. Usted está feliz con Valentina. No me haga pensar que siente otra cosa. No, no, no. No es mi intención. Pero ella me dio cuenta. Usted dejó de creerme hace mucho. Mejor es que nos olvidemos de lo que pasó entre nosotros. Entiéndelo. Cada vez que yo veo la patona se me mueve todo lo que yo siento por ella. Me duele tanto que tengas tu corazón roto. Que quede claro que usted está decidiendo irse. No quiero que Santos se vaya. Pero luchar contra el corazón no lleva a nada bueno. Dios, Santos, usted me enseñó a amar esas tierras. Ya no hay nada que me aleje de ellas. Adiós, Santos.